Hola, soy Bruno Alemán y esto es PlayFootball, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Dime quién es tu mediocentro y te diré cómo juegas. Vamos a repasar quiénes son los mediocentros titulares de los equipos grandes en Europa y vamos a analizar si son representativos de cómo se juega en sus países, de cómo se juega en sus ligas. Para ello hemos invitado en este episodio a Iñaki María Avial y enseguida vamos también al repaso de lo mejor de la jornada con Paquillo Mariscal con el que vamos a hablar sobre todo del Liverpool 1 Manchester City 0. Empezamos. Vamos ya con el primer episodio de PlayFootball de esta semana. El viernes tendréis la segunda edición con ese programa dedicado al Mundial 98, Mundial de Francia 98, pedazo de Mundial también para los futboleros. Pero empezamos con el análisis de lo mejor de este fin de semana. Enseguida estaremos con Paquillo Mariscal. Cerraremos el programa como venimos haciendo últimamente con nuestro boletín del Mundial que acaba siendo casi un parte de bajas. Yo voy cerrando, o sea, cruzando los dedos para que no haya muchos más lesionados porque me pongo bastante nervioso cada vez que veo una baja gorda de cara al Mundial. Pero vamos a arrancar, como os hemos dicho, hablando de los mediocentros en Europa. Insisto en la frase, dime con qué mediocentro actúas y te diré cómo juegas, más o menos. Sería una frase bastante válida viendo el tipo de mediocentro que utilizan los diferentes equipos podemos saber cómo juegan esos conjuntos. Y vamos a ver si, haciendo la media, el conjunto de cada una de las ligas, de los mejores equipos de cada una de las ligas, podemos dibujar cómo se juegan cada una de las competiciones locales de cada uno de esos países. Saludo ya a mi compañero Iñaki María Avial. Le podéis escuchar en Catenacho W. Toda la gente de Código Puskas y demás le podéis leer ahí. Y en Twitter, arroba María Avial, le tenéis que seguir todo, si no lo hacéis ya. Y me escucha ya el que es el presidente del club de fans del Bodo Glimt en España. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Vaya presentación, ¿eh? Bueno, no he dicho ninguna mentira, creo. Bueno, me gustaría ser, yo creo, propietario del club de fans. De momento vamos a dejarlo en que estamos en ello. Vale. O sea, si existiera un club de fans del Bodo Glimt en España, yo creo que el presidente optarías a ser tú. Vamos a decirlo así, que es faltar menos a la verdad, quizá, ¿no? Sí, por tiempo yo creo que va a ser complicado, pero por clima no me importaría ir al círculo polar ártico. Yo soy más de frío que de calor y me parece que tú también, además. Sí, sí. A ver, el calor lo sufro más. Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo también. Es así, es tal cual. Vamos con la portada que habíamos pensado para esta semana. Reconozco ante la audiencia de Play y Fútbol que es un tema que se le ocurrió a una amiga mía hablando un poco de fútbol, me estaba hablando de Busquets y demás y me dijo, hombre, ¿podría ir a hablar de mediocentros que hay en Europa, de qué mediocentros juegan en los equipos grandes? Porque al final eso te dibuja cómo se juega en las diferentes ligas. Y le dije, pues a ver, no es 100% así, pero es verdad que se puede adecuar bastante a la realidad, que al final el tipo de mediocentro te dibuja cómo se juegan las principales ligas. Y si te parece, Iñaki, vamos a empezar por la Premier League con los seis grandes de Inglaterra. City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United. En el City juega Rodri, en el Liverpool Fabinho, en el Chelsea Jorginho, el mediocentro del Arsenal es Thomas Partey. El Tottenham utiliza una fórmula de doble pivote, pero quizá el que retrasa un poco más su posición para ayudar un poco más a centrales y también el que inicia los ataques es Hoiberg. Y en el Manchester United tenemos esa fórmula en la que están jugando McTominay y Eriksen la mayoría de partidos. McTominay es el que ayuda más a los centrales, pero el que inicia los ataques es Eriksen, así que también es una fórmula un poco mixta. Vamos allá, Iñaki, ¿tú crees que dibuja más o menos una manera más o menos acorde de jugar en Inglaterra o no? Pues mira, yo creo que el primer melón que estamos abriendo, Bruno, es el más complicado porque en la Premier, a ver, no podemos decir que esté una liga donde no se presiona, yo creo que es una liga de equipos bastante vistosos, pero claro, tienen tal magnitud, Manchester City, Liverpool, este Arsenal con lo dominante que ha empezado la temporada también, el Chelsea tiene sus picos de forma, pero también es un equipo que quiere ser muy protagonista y al final hay muchos equipos de zona media, clase media e incluso baja, que la acaban esperando mucho más atrás y al final los mediocentros acaban jugando bastante más tiempo de cara, acaban siendo más jugadores de primer pase y no de esperar por detrás de línea de presión. Y luego creo que hay una segunda particularidad y es que son equipos muy poco rígidos, son técnicos que van variando mucho el plan en función de cómo se comporta el rival, que vamos a contar, de Pep Guardiola a estas alturas de su carrera, que a veces pues te mete, no de doble pivote, pero los laterales muy por dentro y acaban siendo centrocampistas, Rodri a veces baja la base y a veces no. En el Liverpool seguramente sea el rol donde Fabinho, si es indiscutible que esta temporada no lo está haciendo, juega más en un rol similar cada fin de semana y luego pues como tú decías, encontramos ese Tottenham por ejemplo, que hace poco juega con tres en el medio y mete de repente a Bisumá en mediocampo, Conte también bastante intervencionista, aunque con una identidad clara. En el Chelsea van variando bastante los nombres, Giorgiño yo creo que sobre todo ha dado un bajón, pero si está bien es ese director de orquesta. Así que en la Premier no te sabría decir que hay un patrón claro que acabe metiendo en un mismo saco en forma y fondo a estos jugadores. Es que fíjate, a mí me pasa con Rodri, Fabinho, Tomás, incluso te meto ahí a Hojbjerg, que sí que son cuatro jugadores que cumplen algunos patrones. Evidentemente cada uno, si fuera esto el famoso Pro Evolution Soccer de aquella época, aquellas líneas cada uno las tendría más acentuadas en un lugar. Tendría mejor media en algunas cosas, pero Rodri y Fabinho son dos jugadores imponentes en lo físico. Tomás Partey también lo es, es durísimo. A la hora de meter la pierna también es un jugador que se lleva duelos y demás. ¿Qué vamos a decir de Hojbjerg en ese sentido? Es verdad que no es tan alto, no es tan imponente en lo físico, pero que sí que son jugadores que al mismo tiempo que son capaces de darle criterio a los ataques, son jugadores que en lo físico imponen bastante. A mí sí que me da la sensación en ese sentido, y por acabar con Inglaterra, Iñaki, que no sé si decir que buscan la perfección, pero que te dibuja una liga que, siendo bastante física, tiende también mucho a matizar lo que había sido siempre el fútbol inglés, si quiere un juego más de tenencia de la pelota, de ser proactivos en los ataques y demás. Sí, incluso habías mencionado tú, Manchester United, el mediocentro como tal, todos esperamos, que acaba siendo Casemiro, y por ahora había muchos que decían, casi por conocer a los jugadores, el mediocentro es McTominay. Bueno, el mediocentro yo creo que es más Eriksen que McTominay, porque el escocés abandonaba muchos momentos la base, sea para conducir, sea para fijar, un poquito más arriba y liberar la base, y ahí aparecía Christian Eriksen, jugador de mejor pie para salir jugando. ¿Qué comparten estos equipos? Que salen jugando. Yo creo que todos, el Tottenham de una forma más directa, con menos toques por jugador, intentan a uno o dos hacer triangulaciones y salir, un poco más en largo seguramente. El Manchester United empezó saliendo más en corto y ahora yo creo que se está volviendo un poco más pragmático con balón, pero bueno, luego sobre todo, yo creo que Manchester City y Arsenal buscan o atraer al rival y salir para después asentarse en campo contrario, un poco más circulación lenta, más pausada, y luego encontramos a equipos como Chelsea o Liverpool, que yo creo que son los camaleónicos que se adaptan a las circunstancias del partido del rival o a los jugadores que metan en esa demarcación que no están tan claros. Vamos con Italia. En Italia, en la Juventus, teníamos, Iñaki y yo, un poco el debate interno entre Paredes y Locatelli, pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. En el Milan, dependiendo de partido, ahora está jugando muchas veces con tres y es Ben Nacer el medio centro, aunque también ha jugado Tonali en esa posición. En el Inter es Marcelo Brozovic, claramente. En el Nápoles el medio centro es Lobotka, que se ha ganado ya esa parcela. La Roma está jugando con esa fórmula de doble pivote con Matici Cristante en la mayoría de partidos, aunque seguramente si dijéramos un medio centro de los dos sería Matici, esa figura más del pivote. La Lazio juega con tres en el centro del campo y está variando. Muchos partidos, la mayoría los juega Cataldi como medio centro, pero también han utilizado a Marcos Antonio, Alex del Shakhtar, y en Atalanta seguramente podemos ubicar a Derrun ahí como el pivote del equipo de Gasperini, aunque bueno, Gasperini juega su fútbol, el Gasperini Wey, vamos a decir. Iñaki, sí que da la sensación que en Italia se ha dado el paso y hay mucho tocona y hay mucho jugador de calidad también en ese primer pase y de ser el primer receptor más que un destructor de juego, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que Alemania e Italia son las dos ligas que en lo que estamos buscando en encontrar jugadores que actúen en función de cómo se juega o que sean ideales para este modelo. Yo creo que Italia cumple patrones clarísimos en casi todos los equipos. Yo me quedaría sobre todo con que la Serie A es una liga muy depresionada hacia arriba. Olvidémonos del catenacho. A veces la Juve es dura de ver, hay que decirlo. La Roma también, pero normalmente es una liga muy de emparejar hombre a hombre, de defender hacia adelante y por lo tanto, claro, hay que tener claro cómo salir. Y me parece que sobre todo vemos medios centros que no bajan a la base, no ven tanto el fútbol de cara, sino que esperan por detrás de la línea de presión. Es algo que vemos con lo vodka en el Napoli, por ejemplo, con Brozovic en el Inter también. Salidas, al fin y al cabo, con un pivote que sea capaz de jugar de espaldas, de mezclar a pocos toques. El cambio de orientación creo que también es algo que llama la atención en esta liga con Brozovic, que no lo vamos a descubrir a estas alturas. Tonali creo que es un muy buen medio centro en esa faceta. Locatelli creo que también tiene ese desplazamiento, incluso Cope Miners en la Atalanta, aunque la Atalanta lo que hace es vaciar el medio campo. Es uno de estos equipos precursores de la presión. Luego lo han ido copiando, entre comillas, o replicando mucha clase media. Un Torino, un Nelas Verona, Sassuolo, Fiorentina, todo este tipo de equipos incómodos. Y al final la consecuencia es que yo creo, Bruno, tengas ese perfil de centrocampista capacitado no solo para detectarse como hombre libre, sino para que cuando está presionado sea capaz de salir vía compañero, incluso vía girándose, para tratar de eludir este tipo de marcaje. Totalmente. Y ahí déjame remarcar la gran temporada que está firmando Lobotka, que es una de las caras visibles de un Nápoles impresionante esta temporada. Luego sacaremos conclusiones, pero nos dibuja bastante bien la manera en la que se juega de forma mayoritaria en la liga italiana. Damos el salto a Alemania. Hemos elegido cuatro equipos, Bayern, Dortmund, Leipzig y Leverkusen. El mediocentro del Bayern es Joshua Kimmich. En el Borussia Dortmund empezó jugando Dahoud, se lesionó en el hombro y se ha optado por Oskar. Son perfiles bastante diferentes, ahora lo explicará Iñaki perfectamente. En el Leipzig el que más ha jugado en esa posición, aunque se juega muchas veces con un doble pivote. Por ahí han pasado jugadores como Konrad Leimer, como Schlager y compañía, pero generalmente el receptor del primer pase y el que ayuda más a centrales y demás venía siendo Kevin Campbell. Y en el Leverkusen, bueno, hasta la llegada de Xavi Alonso venía siendo un doble pivote muchas veces Andrich Demirbay. Y bueno, entre esos empezaban a armar el juego y ayudaban también a la defensa en ese nexo de conexión entre defensa y centro del campo, medias puntas. Iñaki, ¿te dibuja de alguna manera la manera de jugar de la Bundesliga? Sí, esta como te decía creo que es otra que sigue patrones claros, pero a su vez muy diferentes a los que venimos hablando en Italia. Por ejemplo, decía que en Italia en la Serie A, en mucho medio centro por delante de la línea de la pelota, los laterales normalmente lo compensaban estando más a media altura, laterales bajos sin subir tanto. En Alemania es fútbol, centro europeo, dinámico, de centrocampistas que van a presionar. Esto sí lo comparten con Italia, son perfiles que les gusta defender hacia adelante, pero a la hora de proponer con pelota a Bruno, yo creo que aquí el modelo es mucho más lanzar a los laterales y el medio centro muchas veces meterse entre centrales o bajar para ver el juego de cara. No tantas soluciones de espalda, aunque evidentemente un Joshua Kimmich, por ejemplo, creo que representa un perfil que puede hacer de todo y si recibe encimados es capaz también de girarse o de salir de esas situaciones. Pero bueno, a su vez, jugadores de repetir esfuerzos, de moverse mucho, llegadores, yo creo que sobre todo aquí encontramos llegadores en Leipzig con Konrad Leimer, que no lo definiría como un medio centro, sino como un interior, pero como suele haber doble pivote independientemente del cambio de técnico, encontramos que los Campbell, Haidara, Schlager, el propio Konrad Leimer, todos estos son de ida y vuelta, de irse alternando roles en un doble pivote más mixto. Y creo que Robert André, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen, es otro que le gusta descolgarse, pisar el área. Jude Bellingham también, que a veces juega doble pivote en 4-2-3-1, es otro perfil de estos. Pero claro, medio centro como tal, pues encontramos a Kimmich, que para mí es una eminencia. Es que Kimmich es trampa, Iñaki, porque Kimmich es que te lo hace todo, o sea, es un medio centro que no te dibuja de una manera concreta porque te lo puede dibujar todo a la vez. Sí, o sea, por nivel y por características creo que no hay nadie, ningún equipo de Bundesliga que pueda replicar lo suyo. Y luego decías tú, lo de Borussia Dortmund, este viene variando bastante porque tiene el perfil de la hud, que yo creo que es la primera opción de Ed Interfit, es un bate línea, sea con conducciones, sea con pase filtrado muy atrevido. Está Oskar, que a este de espaldas le cuesta mucho más y necesita ver el juego de cara, no complicarse, pero es buen organizador a su vez, es bastante poco errático. Y luego está incluso la opción de Enric San, más destructor para jugar contra los centrocampistas. Así que bueno, los patrones más o menos son esos, pero claro, yo creo que el Bayern es el que más se sale del guión porque tiene en Kimmich, chagoresca, perfiles de mucho mayor nivel. Totalmente. Damos el salto a Francia. Allí tenemos a Berratti jugando en el París Saint-Germain. Futbolistas, pues hemos elegido también el Olympique de Lyon, el Mónaco y el Olympique de Marsella. Hemos mezclado un poco los de más nivel y los de más historia. Más o menos estamos tirando por ahí. El Marsella viene jugando una especie de doble pivote. Juegan casi siempre hay Beretutti-Genduzzi. En el Mónaco básicamente está jugando Camara, muchas veces acompañado de Fofaná, pero bueno, básicamente el medio centro podríamos decir que es el ex del Salzburgo. Y en el Olympique de Lyon, que ha sido un desastre en este arranque de temporada, pues han ido pasando varios jugadores, muchas veces doble pivote con Tolissoy Cakeret. Ha ido entrando el joven Lepenand, también bastante ahí, pero básicamente son esos los nombres Tolissoy y Lepenand, los que han sido más el medio centro, el pivote. Yo creo que aquí sí que es un poquito más variado como la liga en SIP, porque los equipos con más poder adquisitivo generalmente apuestan por perfiles entre mixtos, pero sobre todo más de llevar la iniciativa. No sé si lo compartes, Iñaki. Y luego hay muchos equipos de media tabla hacia abajo y demás que sí que utilizan jugadores súper físicos. No sé si nos ayuda demasiado los mediocentros que tienen Paris Saint-Germain, Marsella, Mónaco y Lyon a entender cómo se juega en estos países. Bueno, yo creo que podemos sacar el rasgo distintivo de que quieren estos equipos que pasen bastantes cosas. No son defensivos, son equipos alegres por lo general. La Liga en francesa es una competición de juventud, de desparpajo y en eso pues contribuye. Berratti, digamos que es ya veterano, tiene la interpretación de veterano, pero sigue teniendo también ese físico liviano para salir de esas situaciones. Un poquito juguetón el italiano, eso beneficia evidentemente yo creo al Paris Saint-Germain. Y luego pues encontramos a esos perfiles que tú comentabas. Mohamed Kamara engaña muchísimo, Bruno. Porque evidentemente es un pulpo, te llega a las coberturas, te presiona hacia adelante. O sea, físicamente es una bestia, pero luego tiene también un giro, tiene una cintura y una capacidad para eludir presiones, como decía. Yo creo que ahí el maliense es un futbolista que va a tener mucho más potencial porque me parece completísimo. Y en el Olympique Marsella con Igor Tudor, que este mencionaba antes a Lelas Verona, este viene de ser uno de los técnicos que sobre todo quiere medio campo de recorrido, de doblar esfuerzos para buscar no plan de mínimos, pero sí para ir mucho a emparejar al hombre, defender lejos de su portería. Y yo creo que prioriza esto, pero a su vez tiene a Guendoussi y Beretut, que suelen ser doble pivote y que estos a su vez mezclan bien y encuentran esa verticalidad. Digamos que es una liga bastante poco pausada, aunque claro, al Paris Saint-Germain lo normal es que la acaben esperando bastante más atrás. Totalmente. La liga española la seguiréis un poquito más o lo tendréis un poquito más fresco la mayoría, pero bueno, vamos a citar que el Madrid juega con Chouameni, el Barça con Busquets, el Sevilla con Fernando, en el Betis juega Guido, qué temporada se está haciendo Guido, en la Real el Gran Zubimendi, en el Atlético podemos poner a Condogbia, alguna vez juega Coque, dependiendo lo que quiera Simeone también en cada partido. Y bueno, en el Villarreal esa fórmula un poco mixta también con Capú y con Parejo, pero que sí que nos muestra un poco cuál es la manera de entender el fútbol en España, aunque evidentemente bastante variado, porque Guido y Busquets, por ejemplo, tienen poco que ver, pero bueno, hay bastante calidad y yo creo que nos enseña también un poco cómo se juegan en España. Hemos ido haciendo el repaso en Inglaterra, seguramente los mediocentros nos enseñan esa manera, esa mezcla de fútbol físico de ida y vuelta, con también la voluntad de ser protagonistas y tener el control desde los pases en el centro del campo. En Italia el tipo de mediocentro, el retrato robot, nos enseña que se ha apostado claramente por un juego vistoso, un juego de ataque, un juego de llevar la iniciativa. En Alemania claramente nos enseña que hay un ida y vuelta y que los mediocentros tienen que ser capaces de soportar eso, más allá de la calidad técnica que tienen todos los mediocentros de los equipos grandes, que en Alemania es claramente así y en Francia también ese perfil un poquito más mixto y también dependiendo de la cantidad de millones que tiene cada equipo, que en este caso en los grandes varía mucho, que hay un equipo que es Paris Saint-Germain y el resto que van haciendo lo que pueden. Iñaki, ha sido un placer charlar contigo, como te digo siempre, te seguimos en Twitter en tus diferentes proyectos y si te parece volvemos a hablar pronto, ¿de acuerdo? Me parece perfectísimo, Bruno, un placer siempre pasarme por aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Vamos ya con la actualidad, vamos con el Tres Preguntas para Paquillo. Me escucha ya mi compañero y amigo Paquillo Mariscal. ¿Qué tal, Paquillo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal todo? ¿Has superado una jornada de compras dura que me parece que te ha tocado este fin de semana pringar ligeramente? Sí, los centros comerciales y yo que no nos llevamos muy bien, Bruno, pero bueno, cosas que hay que hacer en la vida, tú sabes. Correcto, es así. Vamos con el Tres Preguntas para Paquillo de esta semana. Vamos a fijar en las tres principales ligas, si erudimos a la Liga Española, la Premier, la Bundesliga y la Liga Italiana. Vamos al que seguramente fuera del Madrid-Barcel, el gran partido de este fin de semana, al menos a priori, que era ese gran encuentro entre el Liverpool y el Manchester City. Sorpresa, podemos decir, Paquillo, porque ganó el Liverpool y nadie lo esperaba. Yo no sé tú, pero yo ponía al Manchester City como favorito claro en este partido. Tenía claro que el Liverpool iba a competir, en ningún caso veía una goleada del equipo de Guardiola, pero lo cierto es que no solo compitió, sino que se llevó los tres puntos y frenan una sangría importante del Liverpool en la Premier. Favoritísimo, para mí también era el City y yo creo que, bueno, se ha vuelto a demostrar, Bruno, que la cristonita de Guardiola sigue siendo Jurgen Klopp. Como tenemos de muy actualidad el clásico aquí en España, pues yo creo que esto también se ha convertido en un clasicazo, el Liverpool-City. Y que, bueno, pues al igual que en cualquier clásico, da igual la dinámica, porque evidentemente este año en concreto el Liverpool no está nada bien y se ha demostrado que eso queda igual, que compiten muy bien y que al final el Manchester City, a pesar de la buena energía que transmite, lo bien que hacen las cosas, siempre se le acaban tragantando el equipo de Anfield de una manera u otra. Sí, sí. ¿Hay alguna particularidad en la manera de plantear el partido? Liverpool salió con Alisson en la portería, Milner era el lateral derecho, Robertson al izquierdo y pareja de centrales Joe Gómez, Virgil van Dijk, con Fabinho, con Thiago Alcántara y con Elliot en el centro del campo, Salah y Diogo Jota en las bandas y Firmino como referencia ofensiva. Darwin Núñez empezó el partido en el banquillo. Y la particularidad en el Manchester City, porque metía cuatro centrocampistas Guardiola, salió con Rodri, con De Bruyne, con Gundogan y con Bernardo Silva. Cuando pasa esto, Paquillo, lo normal es que meta Bernardo Silva de falso extremo diestro, pero Bernardo Silva en muchos momentos fue prácticamente el escudero de Rodri. Incluso en la segunda parte lo que se hizo fue jugar de interior por la izquierda, pero yéndose bastante pegadito a la banda, intentando forzar esa banda derecha en la que defendía Milner, en la que Salah no bajaba especialmente. Yo creo que lo vio bien Guardiola ahí meterle a Bernardo Silva para recargar todavía más ese sector izquierdo del ataque del Manchester City y el que jugaba, vamos a decir, de falso extremo derecho, si es que existe esa posición para el jugador que vamos a citar, es Kevin De Bruyne. Hizo esa figura de cuarto centrocampista, pero jugando casi de falso extremo por la derecha y tuvo bastantes conducciones, bastantes últimos pases, más allá de que el Manchester City no marcó. No creo que se pueda decir que saliera mal, porque hay muchas acciones para que el City se adelante en el marcador en el partido de ayer. Sí, totalmente. Yo creo que el City hizo mérito. No se puede decir que fuese un mal partido del City. Creo que generó también. Creo que incluso Haaland estuvo quizá un poquito más errático de lo normal, pero el City, como siempre, presionando, recuperando, ganando segunda jugada, provocando errores en los reinicios de juego del Liverpool y, bueno, plantándose muchísimo a la frontal. Yo, lo que has comentado, creo que esa es no vaciar un poquito el extremo derecho y no colocar ahí a Benelo Silva. Creo que viene también por, bueno, un efecto dominó, ¿no? Igual que es baja, coloca ahí a Cancelo, a pierna natural, que sabemos que cuando juegan derecha, pues, es más ofensivo, tiene esa mayor capacidad de borde y demás, y te puede dar un poquito más amplitud de cuando juegan izquierda, que, bueno, suele hacer esta función lateral interior. Y muchísimas veces era el Luzo el que, bueno, ganaba línea de fondo, con, como tú bien has comentado, Bruno, de Bruin cayéndose costado, Foden cambiándose de banda, incluso en ocasiones el propio Gundogan también estiraba. Pero creo que, más allá de modificación táctica o de que veamos a Benardo Silva, que es capaz de aparecer en cualquier parte del centro del campo, porque parecía muy cerquita de Rodri, pero también entre línea o recostado a la banda izquierda, como tú comentabas, creo que el City, bueno, una línea regular con balón, Rodri creo que hace un buen partido también, pero sobre todo yo creo que el problema que tuvo el City fue en defensa, creo que no estuvieron francamente bien, y sobre todo lo del sector izquierdo, el sector derecho del ataque de Liverpool con Nathan Ake, creo que ahí sufrieron bastante, y Mohamed Salah hizo uno de los mejores partidos de la temporada. Leí algunos números, vamos a decir curiosos, Alisson lleva más asistencias en Premier que Jack Grealish, porque claro, el gol es un balonazo de Alisson, que, o sea, con muchísima intención, porque ve clarísimamente, hablabas de Salah ahora, ve que se puede quedar Salah si controla bien en un uno contra uno contra Cancelo, la posición la gana Cancelo, pero falla en ese toque el futbolista portugués, y acaba marcando un Salah que le había dejado un poco Klopp de Palomero, habíamos visto el inicio de la segunda parte, era un idea y vuelta bastante constante, y dejando en el sector derecho a Salah, sin necesidad de bajar en ningún momento, claro, era jugársela absolutamente para el Liverpool, pero es que muchas veces le estaba saliendo, hay varios uno contra uno contra Ederson, en los que Salah, a pesar de estar llevando mucho peligro a la portería del City, no estaba acertado, hasta que llegó ese fallo de Cancelo y ese gol de Salah que acaba definiendo el partido. El Manchester City ha perdido dos partidos en esta temporada, los dos contra el Liverpool, en la Supercopa inglesa y también en el día de ayer en la Premier, y Erling Haaland se ha quedado sin marcar paquillo en dos partidos en lo que llevamos de temporada, en total en dos partidos de los que ha disputado, contra el Liverpool en la Community Shield, en la Supercopa, y también en el día de ayer, a pesar de que echa un ojo a las estadísticas de Erling Haaland y ni mucho menos fueron malas. Nos deja la situación con el Manchester City, luego lo repasaremos a cuatro puntos del líder, que es el Arsenal que ganó su partido. También ganó, y de qué manera, el Eintracht de Frankfurt en la jornada del sábado le metió un buen meneo al Leverkusen de Xavi Alonso. Alguna victoria que no se puede decir que no fuera merecida de un Eintracht que empezó con una imagen flojita en la Supercopa de Europa, muy flojito contra el Real Madrid, pero poco a poco ha ido ganando peso, vuelo durante la temporada, no tiene un grupo fácil ni mucho menos en la Champions, pero firmó un gran partido en la Bundesliga y ganó de manera muy merecida al conjunto de Xavi Alonso. Sí, yo creo que se juntaron varias cosas, Bruno. Efectivamente, probablemente una de las mejores personas de la Eintracht, lo que llamamos de curso, que está teniendo una temporada, bueno, claro, si la comparamos con la anterior, evidentemente haciaga, pero un poco irregular. Y ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez en el programa, la ciudad de Kostic. Bueno, le hizo replantarse muchas cosas al técnico y evidentemente perdió calidad. En esa banda, ¿no? Pero más allá de eso, creo que se juntó, pues, el Leverkusen de Xavi Alonso, que todavía le cuesta trabajo implantar su idea, esta salida un poquito más pausada, creo que venía acostumbrando esta plantilla, intentar juntar pases y luego hasta que no haya cruza divisoria, no sea más vertical, con una presión muy bien elaborada, muy bien sostenida, muy aficiante de la Intra, que creo que le dio rédito porque se demostró que vaya el Leverkusen, sea Seohane, sea Xavi Alonso, sea quien sea, tiene muchísimas canencias defensivas y efectivamente la Intra, con esa versión con Camada más en la base, porque la Intra de Flampo este año está alternando Glastner con colocar al Nipón entre líneas, la doble media punta, o cuando quiere ser un poquito más conservador, pues, lo junta Sou y Rode y es con la doble media punta o en esta ocasión contra Leverkusen en la base de la jugada. Y vimos un Camada que, bueno, espectacular, aparte de los dos goles y una versión muy buena también del trío de arriba, ¿no?, del Lindstrom, de Gochi y de Moani. Sí, sí. Por irnos a los tres futbolistas más destacados del partido, empezando no por lo que me gustó más, pero creo que a pesar de que falla ese primer penalti en el que se adelanta Radecki, Colu Moani jugó un gran partido. Y vimos una cantidad de desmarques, lo bien que se mueve. El año pasado hablábamos con Chiribella, que era compañero suyo en el Nantes Paquillo, y nos decía que para un pasador, para gente que busca meter esos últimos pases, era una gozada tener a Colu Moani delante y que podía ir a cualquiera de las ligas importantes de Europa porque se iba a salir. Y poco a poco se ha ido ganando la titularidad, superando ahí a Borré y compañía. Y es un futbolista que, bueno, hizo un recital de desmarques a la espalda. Es verdad que dejaba muchos metros a la espalda el equipo de Xavi Alonso, a la espalda de Tapsova, de Tai y de Incapié, otra vez defensa de tres centrales, pero se desmarcó realmente muy bien un Colu Moani que no estuvo súper acertado de cara a puerta. Luego la segunda parte acabó marcando de cabeza, pero fue un foco de peligro constante para la zaga del Leverkusen. A mí me parece un fichazazo. Yo creo que es algo que necesitaba el Eintra porque es verdad que Santos Borré cuajó sobre todo una gran Europa League, más que una buena Bundesliga el curso pasado y que es un futbolista también muy dinámico, que se mueve muy bien, pero que va más al apoyo, que gusta más de mezclar con el resto de compañeros. Y Moani puede pasar muchísimo tiempo sin tocar el balón, pero te traza solo en marcas largos, te genera mucho espacio y luego que efectivamente lo que hablabais con Chiribella es una auténtica realidad para un pasador. Como te he comentado antes, por ejemplo, fíjate a Camada, que tiene esa técnica, esa visión del juego desde la base de la jugada para filtrar esos balones y que el propio Moani, bueno, pueda trazar carreras y hacer daño a una defensa que Incapié, Tap y Tapsova tampoco destacan por ser los más veloz del mundo, pues se demostró que, bueno, no solamente en este partido, insisto, son tres goles y cinco asistencias. Creo que han tenido muy buenos ajo la Secretaría Técnica de Intra de Frankfurt para dentro de su mercado, digamos, firmar un futbolista que tiene 23 años, el francés. Hemos hablado de Camada, un jugador que le dio muchísimo ahí en el centro del campo, de Colomoni, y el tercero que me quedaba era Jesper Lindström, el internacional danés, que se movió por todo el frente de ataque. Es verdad que caía un poquito más a la derecha en muchos momentos, pero, por ejemplo, fuerza el penalti que da acceso al primer gol del Eintracht en una caída a la banda izquierda. Se mueve con mucha inteligencia, es descarado en el uno contra uno, siempre busca la vía vertical. A mí es un jugador que me parece que no para de crecer. Si no me equivoco, son 22 años, ahora lo miraré y lo diré bien, pero me pareció una actuación muy convincente. Entre otras cosas, Paquillo, porque es un jugador también muy peleón, que lucha mucho, que lo mejor que tiene este Eintracht de Glasner, que es la presión en campo rival por su corpulencia. Está por encima del metro 80 y al mismo tiempo de ser fuerte es muy rápido y las ganas que pone a la hora de pelear cada balón, esa intensidad, es que le da muchísimo al Eintracht. Sí, un jugadorazo. Efectivamente, 22 años. Estaba yo buscando, Bruno, mientras tú hablabas y no te has equivocado, ha acertado. Otro de estos, de la nueva generación danesa, que tanto rédito está dando en su propio combinado nacional y que lo veremos en el Mundial, porque es un jugadoritazo. A mí me gusta mucho, en concreto, una debilidad personal, porque creo que engaña un poco, como tú bien decías, esa corpulencia o ese cuerpo, ese físico quizá un poco más estartalado, pero luego es súper coordinado. Y creo que encima es justo lo que necesita esa doble media punta de Glasner, porque bien sea goche o bien sea camada, el que la acompaña ahí detrás del punta, son futbolistas mucho más cerebrales. Y Lindström, futbolista de mirada más vertical. Efectivamente, tiene ese regate, esa zancada con balón pegado al pie y que luego hace mucho daño. Además, le da igual caer en cualquiera de los tres carriles. Lo vemos por dentro, pero en cualquiera de los dos costados también de borda. Futbolista, muy a tener en cuenta y que muy probablemente sea una futura venta interesante de los de Planford. Sí, sí. Ganó el Eintracht por cinco goles a uno ese partido contra el Leverkusen. Y vamos al tercero en Discordia, luego iremos a las preguntas. El tercero en Discordia es Atalanta, que es de los pocos que le sigue de alguna manera el ritmo a un Nápoles que está absolutamente intratable. Empezó Atalanta contra el Sasuelo perdiendo, partido que jugaban en casa. Empezó adelantándose con un gol de Kiriakopoulos el Sasuelo y con tantos de Pasalic y de Lukman, que me consta que te está encantando su inicio de temporada, pues acabó llevándose el partido. Jugó otra vez con esa línea de tres centrales, con Scalvini jugando otra vez como central titular. Ese jovencísimo, no llega a ver los 20 años, el futbolista italiano. Y bueno, jugadores que destacaron. Lukman también en ataque. Pasalic marcó el que era el gol del empate. Kuhnmeiner, sí, Derrun en ese doble pivote que está ya bastante afianzado. En definitiva, un buen partido de Atalanta que me decías, es que le han castrado un poquito la plantilla, tiene seguramente menos nivel que otras temporadas, pero está rindiendo realmente bien el equipo. Me parece una locura, Bruno. Lo de Gasperini no es más que todos sabemos que tenía discrepancia con la directiva, todos sabemos que parecía que podía salir porque evidentemente todos creemos que ha tocado techo, que ya no puede hacer más con la DEA. Y fíjate que el año de la temporada de una plantilla de menor nivel, o al menos que tiene que volver a cocerse. Tú hablabas de Scalvini, pero también está por ahí Ocoli, o sea, doble pivote jovencísimo. De Miral, que ha tenido una regularidad bastante sostenida, este año está rindiendo bien. Y sí que es cierto que yo creo que hay que darle mucho mérito a Gasperini porque le ha dado un giro de tuerca la idea. Veamos una Atalanta, bueno, pues menos kamikaze, menos propositiva, que quizás se vuelca un poquito menos arriba que hace un par de cursos, cuando todavía estaban Ilicic, Papu Gómez, etcétera, que es un poquito más conservadora. Pero yo creo que es lógico. Gasperini ha estado de cuenta de qué plantilla tiene, que es una plantilla que le va bien el mantenerse un poquito más atrás y salir rápido con los Lugman que tú hablabas antes, pero también con Sopi, que en el carril derecho está haciendo mucho daño. Y sobre todo para proteger eso a la juventud, la frescura que tiene atrás. Y yo creo que también hay un apunte táctico que es importante del porqué de este cambio. Y es que ya no está, ya ese doble pivote no es Trauler y de Ruhm. Trauler se marchó a Nottingham Forest. Y Trauler y de Ruhm al final han sostenido mucho tiempo en la base de la jugada formando ese doble cinco, pero ambos han sido desde nacimiento, desde que aparecieron en el fútbol, dos llegadores. O sea, Gasperini lo reconvirtió ahí. Al final cuando estaba el Papu Gómez o Ilicic se volcaban, llegaban arriba y eran los centrales o los propios media puntas los que organizaban ahí. Y ahora con Kuzmeiners, que es un futbolista mucho más cerebral, un futbolista más organizador. O Atalanta se arropó un poquito atrás y con el neerlandés organizando los primeros pases. Bueno, pues luego pueden filtrar y, bueno, me parece muy meritorio lo que está haciendo Gasperini, insisto, porque la plantilla en la que hay está en segundo. Son 24 puntos de 30, Bruno. Sí, sí, totalmente. Por cierto, me está encantando, y lo decía Paquillo, la temporada de Caleb Boccoli, que el año pasado estuvo cedido en Cremonese. Me contaba Sergi Hernández, que ahora es ojedor del Parma, que está jugando a, o que jugó el año pasado, mejor dicho, a muy buen nivel. Yo en segunda evidentemente no le había visto nada y en categorías inferiores de Atalanta tampoco le recuerdo. Pero este año, por ejemplo, en el campo de la Roma jugó un partidazo y cada vez que le veo un defensa en lo físico súper imponente, pero que además leía bastante bien el juego dentro de lo que cabe, dentro de ser un jugador muy físico y demás. Bueno, en este caso victoria muy importante de Atalanta por dos goles a uno. Vamos primero con las tres preguntas a fuego de los tres temas que hemos tocado y enseguida vamos con las preguntas de los oyentes también. Empezamos por el Liverpool. ¿Cuál tiene que ser el objetivo del Liverpool ahora mismo en la Premier, Paquillo? Estás buena, Bruno. Estás muy buena. He ido a joder, como diría un alumno de los profesores que le ponen exámenes fastidiados. A ver, yo creo que ha entrado en los cuatro primeros. Ahora mismo tiene al Chelsea a seis puntitos que al cuarto. Está a 19 y está yo con 13. La temporada ha sido muy mala. Yo no creo que al Liverpool. Yo soy de los que opina que tiene que levantar un poquito el vuelo. Esto puede ser un punto de impresión importante esta victoria ante el City. Yo creo que el objetivo tiene que estar entre los cuatro primeros porque evidentemente para mí hace un mes que dije un adiós a la Premia para la lucha por el título. Entrar entre los cuatro primeros. El Leverkusen recibió ese duro palo del 5-1. Venía de perder, además de ser goleado también en Champions contra el Porto. Yo creo que ese partido tiene bastantes más matices. Es un partido muy raro en el que pasan muchas cosas. El VAR anula un gol por nada, por realmente muy poco. Hay varias acciones así bastante dudosas. El Leverkusen llega bastante. Yo creo que es bastante más un partido de ida y vuelta que lo que el marcador ese 0-3 del Porto puede señalar. Pero es verdad que son dos partidos y dos goleadas los últimos dos después de la primera goleada del equipo de Xavi Alonso contra el Schalke. La pregunta es si crees que tiene que retocar un poquito el modelo. No ser tan atrevido como ha sido Xavi Alonso en estos tres primeros partidos en el banquillo del Leverkusen. Rotundamente sí. Yo creo que sí por la plantilla que tiene. Yo creo que tiene, yo creo que, bueno, nos vamos a descubrir ahora. Tiene muy poquita trayectoria como entrenador Xavi Alonso, pero todos creemos, ¿no? Por lo que conocemos de que es un tipo inteligente, un tipo coherente. Y yo creo que también tengo muchas ganas de ver qué ocurre después del Mundial en el mercado de enero, que le pueden firmar. Imagino que llegarán dos o tres piezas más acorde con lo que él desea, porque esta plantilla tiene muchas carencias. Pero yo creo que sí, Bruno, que tiene que, bueno, variar un poquito la idea, intentar guardar un poquito más la ropa. Y vamos a acabar con ese Atalanta-Sassuolo. Atalanta acabó ganando por dos goles a uno. Es pregunta también directa. Realmente me voy a mojar y va a ser una pregunta con opinión. ¿Crees que se mete entre los cuatro primeros Atalanta a final de temporada? Yo te digo que sí, Bruno. Te digo que sí y me la juego diciendo que, por ejemplo, a la Juve no la voy a metiéndose entre los cuatro primeros. Te lo digo de verdad. Así que yo creo que para quedar cuarto, perfectamente sí. Claro, es que, o sea, digo que es una pregunta con opinión porque a mí lo que me parece súper meritorio que esté Atalanta ahí, insisto, primero Nápoles 26 puntos, segundo Atalanta 24 y tercero Milan con 23, cuarto Lazio, cuarta Lazio con 21. Está por ahí luego Udinese, Roma, bueno, la Roma con un partido menos se puede llegar a poner con 22. Es que, claro, o sea, están ahora mismo fuera de Europa Inter y Juve. La Roma tiene una plantilla hecha para acabar por encima de Atalanta. La Lazio es un proyecto ya bastante más hecho con Sarri. No sé, a mí lo de Atalanta que se mantenga arriba me cuesta verlo. Yo ahí discrepo un poquillo con Paquillo porque me parece que con esa plantilla es complicado. Pero bueno, ahora mismo me están callando la boca absolutamente porque los resultados del equipo de Gasperini un año más y es un mérito tremendo son para verlos. Ahora sí, vamos con las preguntas de los oyentes. Nos las podéis dejar para Paquillo o para mí, para los dos, en arroba playfutbol. Estamos en Twitter en arroba playfutbol. Nos podéis dejar ahí las preguntas o también en los comentarios de iVox. Nos llegan muchas por ahí. Mira, decía la última, dice, hola chicos, soy Unai. De los candidatos o de alguno que no haya entrado incluso, ¿quién merece ganar el Golden Boy? Muchas gracias. Salía el diario Marca en el día de ayer, yo creo que todavía no es oficial ni mucho menos, Paquillo, contando que Gabi se lo iba a llevar. Recordamos que entre los candidatos había futbolistas como Musiala, como Bellingham, está Camavinga, el propio Gabi. No sé, Paquillo, ¿cómo lo ves tú y cuál sería tu candidato? Sea ya oficial, cuando estamos publicando y cuando la gente está oyendo este podcast o no, ¿a quién se lo hubieras dado tú? Yo se lo hubiese dado a Pedri, sí, pero creo... Claro, el tema es que no repite prácticamente nunca el Golden Boy. Ya, ya, claro. Y no sé. Pero claro, a ver, para mí, entre todos los nominados, el que más me gusta, el que creo que más meritorio, probablemente Musiala. Creo que lo de Musiala, vamos a hablar tú yo mil veces aquí, siempre Bruno, y creo que Musiala debería haberse llevado el premio porque creo que es un proyecto de futbolistas. No un concreto, por ejemplo, tenemos jugadores en esta lista que sabemos a lo que juegan, pero es que Musiala no sabemos a qué juega, me parece completísimo, no sé el techo que tiene, en qué posición va a acabar jugando y lo que va a hacer en el fútbol. Me parece el mejor de todos. Estoy de acuerdo con Paquillo, la verdad. Fíjate que por carácter seguramente le gana Bellingham, le puede ganar Gabi incluso, ese carácter que tiene Gabi. Yo insisto en lo de Pedri, que podríamos dárselo, es un talentazo brutal, pero es verdad que ya lo ha ganado. Y yo incluso diría que si miramos la temporada completa, la de Musiala es mejor. A mí me parece lo que dice Paquillo, es que es un futbolista que te da juego entre líneas porque se sabe posicionar muy bien, luego tiene ese giro muy rápido, esa conducción porque tiene una zancada tremenda, la conducción es súper rápida. No es que sea un filtrador de últimos pases excelso, pero es capaz de meter ese tipo de balones, incluso también centros. Tiene gol porque tiene además salida por los dos perfiles, con la izquierda y con la derecha, a pesar de que él es diestro, te sale por los dos perfiles y tiene disparo con la zurda también, además de con la diestra. Es que es lo que dice Paquillo. Y luego presionando. Claro, es que presionando es una bestia también. O sea, que es que no sé si hay muchos jugadores hoy en día más completos que Musiala, al menos de la joven generación, de la nueva generación. Me parece un auténtico pepino, un jugador impresionante. Más preguntas. Nolli Réplica dice, hola, ¿creéis que Unión Berlín puede aguantar hasta final de temporada puestos Champions? Llevan ya unos años apuntando. Pues mira, esta pregunta la dejó Nolli Réplica en Ivox, Paquillo, antes de saber que Unión Berlín le ganaría por dos goles a cero al Dortmund, ni más ni menos, este domingo. O sea, que sigue líder y que no da su brazo a torcer el equipo de la capital. Es tremendo, ¿eh? Es una barbaridad. Pero es una barbaridad porque, de verdad, es justo lo que decía la pregunta. Llevan varios años ya que el trabajo de Urf Fischer está siendo increíble. Aciertan encima con los fichajes. Por ejemplo, Diogo Leite atrás me parece un fichajazo para esa línea de tres centrales. Y que, sinceramente, Bruno, yo creo que, teniendo en cuenta cómo está la Bundesliga, que el Bayern de Muni, bueno, parece que está volviendo a coger velocidad de crucero y ganará el título. Pero está hablando que entre los cuatro primeros están ellos líderes, Friburgo y Hoffenheim. El Gladbach, bueno, me gusta lo que está haciendo Parque, pero tampoco creo que sea un Gladbach muy fiable. El Dortmund está en mitad de tabla. Leicis también. Lo de Berkusen ya lo hemos comentado. No me extrañaría. Aquí se verá que no creo que sea tan utópico como lo de, vamos a hablar antes de Atalanta. ¿Por qué no? Creo que tiene una idea de juego muy clara. Se hacen fuertes en esa seguridad defensiva. Todos muy juntitos. Y luego a la contra son devastadores. Y yo creo que sí pueden quedar entre los cuatro primeros. Y aquí creo que es algo bastante más realista y colectiva en el suelo. Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que, como mínimo, lo puede pelear. Hasta final de temporada evidentemente el Bayern va a acabar por encima. Yo creo que el Dortmund también. Leipzig ganó, pero otra vez ahí sufriendo en el tramo final del partido contra la Jerta de Berlín. Acabó ganando por tres goles a dos. No sé. Yo creo que lo normal es que también poco a poco le vaya ganando terreno el Leipzig al Unión Berlín. Pero en esa cuarta plaza yo sí que le veo opciones de estar. Por cierto, Paquillo, ¿sabes qué estamos haciendo? Sé que la escuchas habitualmente. Esa serie de la historia de los mundiales, de los últimos 40 años de mundiales, nos toca el Mundial 98. Si te pregunto por un recuerdo, tu recuerdo del Mundial 98, lo primero que te venga a la cabeza, ¿qué es lo primero que recuerdas si te hablo del Mundial 98? Pues lo primero que recuerdo es dos cosas. Uno, a Croacia, evidentemente. La indumentaria de Croacia, si quieres que hable de recuerdos puros y duros más allá de los futbolísticos. Y luego, evidentemente, recuerdo que fue la primera vez que yo vi en mi vida a Zinedine Zidane. O sea, fue un impacto para mí lo de Zidane. Yo tenía 11 años, también recuerdo evidentemente a Turán y sus dos famosos goles y la celebración de Lilian Turán. Pero para mí, ese Zidane, que luego ya lo corroboré dos años después de la Eurocopa del 2000, yo tenía, te repito, Bruno, 11 añitos, yo nací en el 87 y yo me quedé impactado con Zinedine Zidane. Ambas cosas, la indumentaria de Croacia por un lado y luego a Zinedine Zidane por encima de todo. Pues mira, no lo habíamos hablado, pero nos centramos siempre en un partido del Mundial, por lo que sea, por lo que nos gusta ese partido, porque nos parece interesante hablar de él, lo que sea. Y lo ha clavado Paquillo, no voy a decir mucho más, pero con lo que ha contado, lo ha clavado absolutamente el viernes. Tendréis esa quinta entrega ya de la historia de los Mundiales. Hablaremos de Francia 98 con Javi Roldán y con todo el equipo de PlayFootball. La semana que viene más, Paquillo, como siempre agradecido. Muchas gracias, un abrazo y hasta el lunes que viene. Adiós. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos yendo, ya sabéis que podéis escuchar PlayFootball en Ser Podcast, pero también en la plataforma de audio que más os mole. Estamos en Amazon Music, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, podéis elegir. No tenéis en Google Podcast también, incluso en YouTube, así que podéis elegir la que más os guste de todas. Y si encima estáis suscritos al podcast y le dais like a cada episodio, según la plataforma en la que nos escuchéis, para nosotros mejor que mejor. Vamos como hacemos siempre en el final del programa con el Boletín del Mundial. Todo lo que ha pasado en los últimos días, que tenéis que saber sí o sí de cara a este Mundial de Qatar 2022, de la mano del gran Víctor Dieguez. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bruno. Hola, oyentes de PlayFootball. Queda poco más de un mes para que empiece el Mundial de Qatar. Menos aún para conocer esas primeras listas de selecciones. Si bien es una buena noticia, la proximidad del Mundial hace que cualquier lesión pueda dejar fuera a un jugador importante de esta Copa del Mundo. Por ello, empezamos una larga y triste lista de futbolistas con dolencias físicas, que es algo que será una constante de aquí en adelante. Arrancamos con Argentina. Triple susto tuvieron en ataque, yendo a cada cual peor. La mejor parte se la llevaron Messi y Di María, que llegan al Mundial. La otra cara de la moneda se la lleva Paulo Dybala, con esa lesión en el recto femoral izquierdo que tiene previsto dejarle fuera hasta el 2023. Aún así, hay hueco para la esperanza, ya que se evaluará su lesión semana a semana. Seguimos en Sudamérica para viajar a Brasil con la lesión de Richarlison, nueve titular para Tite. Salió muletas y llorando del Tottenham Everton, afirmando a la salida que la otra vez que tuvo esta lesión estuvo fuera dos meses. Volvemos al viejo continente para ver quién se lleva la peor parte, que es Inglaterra, afectando principalmente las lesiones a su mejor puesto, el lateral derecho. La carrera contra el tiempo ha empezado, pero no nos vamos a rendir, puso Rich James después de confirmarse su lesión. Pese a ello, las cuentas no salen para el lateral inglés, ya que estará fuera dos meses imposibilitando su presencia en Catar. Alexander Arnold, pese a su mal estado de forma, parte como favorito para ser titular. Cerramos la horrible ronda de lesionados con Francia, ya que difícilmente lleguen Kante y Pogba, titulares en Rusia 2018. Antes de acabar, vamos por fin con noticias positivas. Lo aprietado el calendario favorece a selecciones pequeñas con jugadores de su liga local, como puede ser Arabia Saudí. De primeras, contrarán con más tiempo de preparación que Argentina para el primer partido, ayudando a que pueda haber una mayor competitividad. Ahora sí, para acabar, se siguen sumando protestas previas al Mundial de Catar. Aunque haya varios frentes abiertos, la lucha por los derechos LGTBI promete llenar portadas. Inglaterra, pese a las sanciones que pueda tener, lucirá la bandera arcoiris en el brazalete de capitán. Puede ser una pelea perdida, pero desde aquí me sumo a este tipo de acciones en favor de la tolerancia y el respeto. Evidentemente, buenas medidas las tomadas por Inglaterra y por la selección que se sume. Nosotros nos vamos, volveremos el viernes a eso de las 10 de la mañana, Hora Española, tendréis disponible el podcast de la historia de los Mundiales, en este caso de Francia 98. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Playfootball. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.